Buenas tardes, profesor. Bien, así que voy a empezar a compartir mi pantalla. Me imagino que ya estarán la gran mayoría conectados. Bien, entonces empecemos chicos. Factor 2. Factorización 2. Bien, ahí estoy mostrando la parte teórica específicamente en Factorización 2. Vamos a ver lo que es el ASPA, el ASPA doble, ¿sí? El ASPA doble, porque ya se ha visto el ASPA simple, chicos, acuérdense, ya se mencionó eso ya. Ahora nos corresponde ver el ASPA doble. ¿ASPA doble? ASPA doble, sí, ya se hizo el ASPA simple, ahora nos corresponde ver el ASPA doble. Bien, entonces vamos a empezar, chicos. Atentos, por favor. Cualquier duda, ya saben, pueden participar haciendo uso de su micrófono. Actívenlo y me preguntan, por favor, sin miedo. Algunos chicos no preguntan. Pero eso se le oye un poco muy bajo, no sé, yo lo oigo bien bajo. También, también. Yo le oigo bien bajo también. Demasiado bajo. Está bajo el audio. Ahora, ¿qué hacemos? He tenido el mismo problema con los demás chicos. Claro, pero eso no se le oye bien, bien bajo. Casi no se le oye. A ver, si la escucha, porque tengo audífonos. Hola, hola, ¿me escucha? Hola. Casi, casi nada, 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 nada. Hola, ¿me escuchan chicos ahora? Sí, profesor. ¿No se escucha o no? Una 24. Pero yo le escucho algo, porque si yo subo el volumen, mi historia se explora. Sí, lo demás sabe. Sí, usted. Pero, ¿qué? ¿No se escucha? No, es que no puedo. Sí, bajo, profesor. No, se le oye bien bajito. Sí, profesor. Tengo el volumen al máximo y no se le escucha casi nada. Mi volumen está al 100% de mi micrófono, está al 100%. Yo he cambiado con dos, tres micrófonos. Entonces, debe ser la computadora que está fallando. Porque he cambiado micrófonos y no se escucha absolutamente nada, me dicen los alumnos. ¿El micrófono que veo que es el programa? No, debe ser la computadora, porque con el micrófono, bueno, he cambiado varios micrófonos y ninguno de ellos se adapta. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? A ver, ¿alguna idea para su directora? Profesor, es más experto y competición que yo. Profesor, ¿su celular, profesor? ¿Lo podría utilizar mi celular? Como micrófono, como hacen los demás profesores. ¿Qué, siempre es así el problema del audio con todos los profesores? Profesor, no, todos los profesores no, sino uno se conecta por celular y hablan por ahí. Interesante, voy a hacer eso, ¿ya? Voy a hacer eso, entonces. Vamos a conectarnos por el celular. Vamos a ajustar el... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola. Gracias, profesor. Trata de desactivar el micrófono de la computadora para que no se escuche duro. Hola. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué esa voy a...? Creo que todavía tiene eco. Trata de desactivar el micrófono de la computadora y el celular, solamente que se escuche. ¿El celular lo desactivo? No, 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 el de la computadora, el micrófono. No, el de la computadora. Y solamente habla por el celular. Hablo por el celular. Y la computadora lo apago, entonces. ¿Pero cómo hago para apagar? Porque no sé cómo se apaga eso. El micrófono, el micrófono nada más, el micrófono. Ah, el micrófono. El micrófono de la compu. Ya le puse... Hable, profesor, para los que están con audio. Hable, profesor. Vamos a buscar. Ese sonido no es bueno, ¿no? Profesor, solo baja el volumen de su computadora y ya. Mejor, mejor, leña. Ah, buena solución. ¿Por qué no son tan claros como su compañera? Ustedes me dicen... No, pero profesor, pero le estábamos diciendo que desactivar el audio de la computadora es algo tan simple. Sí. Ya, chicos, ya está ya. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí. Ahora sí, profesor. Me ven, averigüen por qué ocurre eso que la computadora ya, el audio sale muy bajo. Me avisan, por favor. Ya, ya, profesor. Ustedes que son especialistas en eso, me avisan. Porque tengo ese problema ya hace varios días. No solamente con ustedes, sino con otros chicos también. Y quiero solucionarlo, porque si no, ¿cómo va a trabajar con el celular? No se trabaja bien. ¿Se lo van a lograr en los parlantes? ¿Cómo? ¿Que si se lo van a lograr en los parlantes? No, el micrófono. Si se escucha normal lo que ustedes hablan, yo los escucho. El problema es que cuando yo hablo, sale muy bajo. Y eso que está al 100% mi volumen. Bueno, ahora recién se escucha claro, ¿no? Con el celular. Es mucho mejor así. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el ASPA doble. Observa la forma que presenta un polinomio para que tenga, para que sea posible utilizar el ASPA doble. Dice, criterio de ASPA doble se emplea para factorizar polinomios que tienen esta forma. AX cuadrado más BX cuadrado más BX, Y, Más C, Y cuadrado más DX más E, Y más F. Así es. ahora primer punto que tenemos que hacer observar, o sea, primer punto importante se trazan dos aspas simples entre los términos ax cuadrado y cy cuadrado o sea, aquí entre este primer término y el tercer término y también se aplica un aspa simple entre cy cuadrado y f o sea, entre ese de acá y f por eso es que se llama aspa W pero va a haber un aspa aparte de las dos aspas que hemos mencionado va a haber un aspa que es de los extremos o sea, se traza un aspa grande, dice, ¿no? de los extremos, entre el primer término y el último, entre ax cuadrado y el último que es c ahí dice, ¿no? entre ax cuadrado y f luego se verifica que las aspas simples y el aspa grande cumplan y finalmente se toman los factores en forma horizontal vamos a ver un ejemplo de todo lo que hemos mencionado pero no se olviden, por favor que para poder hacer uso del aspa doble debe tener esta forma deben ser dos variables x y y deben ser seis términos y debe estar ordenado en este sentido x cuadrado a por a b x y c y y cuadrado d x e y más f así trata de bajarlo, ¿ya? de término mayor hacia término independiente o algo así claro, desde la variable x al cuadrado hasta el término independiente claro, así como lo mencionaste aquí tenemos un ejemplo, mira fíjate el ejemplito observa el ejemplo, joven ¿sí? ¿lo ves o no lo ves? oye aquí está todo esto 6x cuadrado más 3xy más 6y cuadrado más 7x más 8y más 2 eso es ¿sí? entonces vamos a aplicar justamente lo que es el aspa doble, ¿no? fíjate cómo es, ¿ah? vamos a hacer un aumento de tamaño para que lo veas más claro ahí está un poquito más grande ahí está bien observa el primer término 6x cuadrado está aquí el tercer término 6y cuadrado lo descomponemos el primero sería 3x por 2x el tercero 2y por y y cuando yo hago mi laspa 3 por 3 9 2 por 2 4 9 más 4 3 se cumple, ¿no? ahora el 6y cuadrado ya está descompuesto 2y por 3y ahora tienes que descomponer este 2 y este 1 de manera que cumplen aspa el 2y con el 1 2y el 3y con el 2 sería 6y 6y más 2y 8y aquí está ahora y el aspa grande fíjate el aspa grande es para comprobar el término que contiene a la variable x el 3x que está aquí con el 1 que está acá al extremo sería 3x por 1 3x ahora el 2x con el 2 que está acá sería 4 4x 4x más 3x sale 7x está bien, ¿no? comprobamos entonces que ha cumplido 3 veces la primera aquí 3xy la segunda aquí 8y y la última 7x una vez que ya comprobaste todo eso los resultados bueno, el resultado va a ser así 3x más 2y más 2 sería el primer factor que está acá abajo el otro factor sería 2x 3y y el 1 que sería eso que está acá al costadito o sea, se toma en forma horizontal ¿sí? el primero en forma horizontal está por acá el segundo en forma horizontal está por ahí entonces ya está de esa manera vamos a hacer uso del aspa doble ¿sí? y existe también lo que es el aspa doble especial ¿sí? que es parecido al aspa doble pero no es lo mismo en el aspa doble especial chicos la forma que debe presentar el polinomio es así de cuarto grado debe ser completo y ordenado es como una división algebraica profe algo así claro debe ser completo y ordenado porque cuando hacías división de polinomios debería ser también completo y ordenado es similar bien, acá en este caso del aspa doble especial ¿qué se tiene que realizar? ¿cuáles son los procedimientos? fíjate el primer paso dice que se tiene que descomponer el extremo inicial con el extremo final ¿sí? se aplica un aspa simple con los extremos pero el resultado que uno obtiene ahí no necesariamente debe cumplir con el término central ¿sí? muchos hacen el aspa y buscan que cumpla pero acá la idea no es eso más bien el resultado que hemos obtenido en el aspa inicial se le resta al término central que es el cuadrado acá dice ¿no? el resultado se resta al término central y una vez que ya restaste ese nuevo resultado se descompone de tal manera que cumpla el aspa en ambos lados ¿sí? ahí dice se expresa la diferencia en dos factores y se coloca debajo del término central ¿sí? luego se aplica a dos aspas simples y deben cumplir finalmente el resultado se toma en forma horizontal a ver vamos a ver un ejemplo para ver todo lo que hemos mencionado ahí está x a la cuarta 7x cubo 14x al cuadrado 7x más 1 eso lo voy a hacer por acá observa cómo es por el aspa el aspa acá está el aspa especial acá está la solución el x cuarta x cuadrado por x cuadrado el 1 que está al final 1 por 1 en aspa cuando tú multiplicas sale 2 2x cuadrado ¿sí? el término central ¿cuánto es? 14 al 14 quítales el 2 me queda 12 ese 12 que es la diferencia lo descompongo 3x por 4x eso es 12x al cuadrado pero ¿con qué objetivo se descompone? con el objetivo de que cumpla acá mire x cuadrado por 4x sale 4x cubo x cuadrado con el 3x sale 3x cubo 4x cubo más 3x cubo 7x cubo satisface a ver el otro lado 3x por 1 3x 4x por 1 4x suma 7x cumple entonces ya está chicos ya cumplió ¿sí? ha cumplido entonces una vez que ya cumplió dos veces acá solamente tiene que cumplir dos veces no es como en el aspa doble que cumple tres veces ¿no? acá solo cumple dos las dos finales el primer aspa que tú haces el resultado se le resta al término central y ese término central luego de haber restado se descompone en dos valores para que cumplen aspa en ambos lados ¿no? y una vez que ya comprobaste eso quedaría así x cuadrado más 3x más 1 en forma horizontal y el otro x cuadrado más 4x más 1 en forma horizontal nada más ¿no? ¿se entiende eso chicos? ok entonces profesor ahí en el aspa simple especial tendrías que hacer aspa simple para ambos ¿no? claro al final ahí sería como hacer aspa simple normal ¿no? para el primero y para el segundo claro ese es el aspa simple por eso se llama aspa doble ¿por qué se llama aspa doble? porque al costado de un aspa hay otro aspa por eso es aspa doble el aspa grande no cuenta eso no se toma en cuenta se toma en cuenta por la cantidad de aspas simples que están uno al costado de otro más adelante cuando haya un problema de repente van a aplicar el aspa triple ¿por qué? porque van a tener que aplicar un aspa más al costadito acá al costadito ¿sí? pero como acá solamente en el examen de misión a la UNI o a la San Marcos piden solamente aspa doble doble especial ¿no? ¿sí? y el último que piden para que tú puedas ingresar cómputo general y te lleves la laptop porque el premio es una laptop chicos si tú ganas el cómputo te dan una laptop cero kilómetros imagínate ¿qué podrías hacer con tu laptop? ¿cero kilómetros una laptop? claro o sea nueva a eso me refiero una computadora nuevecita cero kilómetros ¿qué harías con una laptop nueva? ¿qué harías? ¿lo vendes? no creo ¿no? lo utilizas pues para que puedas sacarle todo el provecho pero vosotros para sacar el primer puesto tendrías que ser chancón chancar claro tienes que chancar mucho tienes que saber álgebra porque el álgebra es la base para todo si tú dominas álgebra la trigonometría es facilito para ti si tú dominas álgebra la aritmética se hace un un chiste y si tú dominas álgebra la geometría va a ser mucho más fácil también entonces todo depende de cómo dominas el álgebra porque el álgebra lo vas a ver no solamente en la academia o en el colegio lo vas a ver en la universidad hasta que acabes tu carrera así que ya sabes bien vamos a continuar entonces el otro criterio el que falta mencionar es el criterio de los divisores binómicos este método se emplea para factorizar polinomios que que tengan una sola variable y que admitan factores de primer grado ¿sí? justamente al ser factor de primer grado tiene dos términos y si tiene dos términos por eso se llama binómico ¿sí? date cuenta ¿no? ¿por qué? ¿por qué se llama divisor binómico? tú sabes que binómico significa dos términos binomio pues ¿no? entonces cuando dice que admite factores de primer grado tú sabes que los factores de primer grado son factores que tienen dos términos por eso el nombre de factor binómico a ver un ejemplo ¿cómo se hace? ¿qué se tiene que hacer para encontrar un factor binómico? fíjate lo primero que tiene que hacer es aplicar PRR o sea posibles ceros racionales ¿cómo se calcula los posibles ceros racionales? observa por favor y es importante como acá el primer valor es uno ya prácticamente no se hace nada con eso pero el último valor es seis dímelo todos los divisores del seis el seis tiene cuatro divisores el uno el dos el tres y el seis pero pueden ser negativos también así que por eso acá se coloca más menos en total tendría dos ocho valores ¿sí? cuatro negativos y cuatro positivos tienes que elegir uno de ellos de tal manera que al reemplazar me dé cero solo el que me dé cero y tú te das cuenta en este caso que el uno que está justamente aquí dentro mira fíjate el uno es el primer valor si ese uno yo reemplazo aquí en el polinomio me sale cero entonces ese uno es una raíz y si es una raíz automáticamente me genera un factor y justamente ese factor es el divisor binómico ¿cómo sale el factor? acá está mira x menos uno restando el esto claro o sea si equivale uno x menos uno sería el factor ¿sí? o sea el uno pasa a restar ya ese factor x menos uno va a dividir en forma exacta el polinomio así que hay que hacer la siguiente división el p de x que es el polinomio entre x menos uno que es el factor ¿cómo lo divides? aplicando Ruffini porque eso ya lo conoces claro y si diría Ruffini porque Ruffini solo es para grado claro lo dijiste muy bien joven excelente es correcto para grado uno como el x menos uno es grado uno aplico Ruffini pues por eso serían los coeficientes bueno los coeficientes son uno cero menos siete y seis ¿no? son los coeficientes del polinomio que está acá arriba fíjate el primer coeficiente es uno no tiene término cuadrático por eso ahí se agrega cero luego va el menos siete y después va el seis justamente por eso está cambiando el uno el cero por el término cuadrático el menos siete y el seis dejo un espacio el x menos uno es igual a cero sale uno que es el valor de la raíz el uno baja multiplico uno por uno uno sumo acá sale uno uno por uno uno sumo sale menos seis menos seis por uno menos seis y acá sumo sale cero ¿te das cuenta? eso es lo que queríamos que salga cero porque hemos encontrado un factor la división es exacta el resto es cero entonces ya tendrías el cociente q entonces mira el polinomio que está arriba del p de x vendría a ser el factor encontrado que es x menos uno multiplicado por el q que es el cociente y está formado por estos valores uno uno menos seis y ese uno uno menos seis vendría a ser x cuadrado más x menos seis ¿sí? entonces repito el divisor binómico encontrado es x menos uno pero ¿qué va a ir al costado? va a ir el cociente q que vendría a ser formado por el uno por el uno y por el menos seis y eso genera x cuadrado más x menos seis ¿no? y finalmente acá podemos aplicarle un aspita simple porque se puede mira bien fíjate el x cuadrado x por x el seis es menos seis sería tres por menos dos en aspa menos dos x más tres x sale x cumple ¿no? una vez que ya cumplió ¿cómo sería el resultado? x menos uno se escribe tal cual y del x cuadrado más x menos seis salen dos factores el x más tres que sería este primero y el x menos dos que sería este otro de acá entonces tienes tres factores y ya está eso sería la factorización aplicando los divisores binómitos hacemos un recuento de la última parte recuerda que el procedimiento ¿cuál es? encontrar un valor que reemplazado me dé cero porque si tú encuentras ese valor habla te escucho entendí casi todo pero ese x menos uno ¿por qué lo pone? x menos uno un factor ¿por qué? por eso escúchame estoy explicando otra vez para que lo veas más claro entonces primero tienes que darte cuenta que el uno hace cero el resultado se verifica o sea ese uno es una raíz eso significa entonces que ese uno o sea cuando x vale uno sale cero ¿cuál sería el factor? este uno lo paso a restar y sería x menos uno sería el factor pero si no valía cero y valía otro ¿o siempre va a valer? por ejemplo si no valdría este uno puede ser dos por ejemplo o cualquier otro valor pero eso de acá siempre siempre va a ser cero esto ¿sí? esto de acá el resultado tiene que ser cero y no siempre va a ser para el uno puede ser para otro valor por ejemplo ¿qué pasaría si el valor hubiera sido una fracción? profe y si hubiera sido no uno sino un miedo un miedo ¿cómo sería ahí? cero 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 cinco menos x menos este dos pasa multiplicando y el uno pasa restando entonces el factor sería dos x menos uno sería el factor ¿te das cuenta? profe y si el valor que hemos reemplazado fuera negativo por ejemplo si fuese menos menos cuatro a veces menos cuatro pasa sumando entonces el factor sería más cuatro ¿te das cuenta? pero en el problema ¿qué valor anula? en este ejemplo ¿qué valor anula? el uno ¿sí o no? x menos uno porque con el uno con el uno sale cero pues entonces por eso si el uno anula el factor sería x menos uno que sería el de acá ahora ese polinomio p de x al dividirse entre esto es exacta la división acá aplicamos división exacta por eso estoy aplicando Horner digo Ruffini porque es de una división exacta y como el divisor es de primer grado más rápido los coeficientes son ellos x menos uno es igual a cero sale uno el primer valor baja pero sale cero eso significa entonces que el polinomio p de x el p de x va a ser igual al divisor que es x menos uno por el cociente q pero más el resto pero como es exacto el resto es cero ya no es necesario que escriban dividiendo es igual al divisor por el cociente más el resto pero en este caso como el resto es cero solamente quedaría x menos uno x menos uno por x menos uno pero por q de x ahora la pregunta y ese q de x donde está eso está aquí con esos valores se forman como es uno uno menos seis sale esto x cuadrado más x menos seis y por aspa eso ya sería entonces como respuesta final sería lo que está aquí abajito esto ¿no? de esa manera es chicos ahí está lo estoy dejando para que bueno al final voy a compartir el pdf para que todos lo tengan ahí está esa es la parte teórica de factorización dos hay más teoría que dicen o solo eso vamos a ver la siguiente joven solamente siguen los problemas ya esa es toda la teoría chicos si te escucho joven dime hay una vez que apliques Ruffini en el resto va a salir cero siempre claro si o si si no te sale cero busca otro valor porque ese valor no es solo tenemos que buscar los valores que me den cero porque lo que se trata acá es encontrar un factor si tú buscas otro valor que no te dé cero entonces no va a ser factor porque la división no va a ser exacta para que sea factor división exacta joven entienden por favor te lo he dicho otra vez ¿se entiende o no? si pues ahora sí ahora sí para reforzar todo lo que hemos mencionado en el aspa doble en el aspa doble especial y en los divisores binómicos vamos a hacer uso ahora de más de la práctica pues los problemas para ver justamente la aplicación de la teoría recuerda que la práctica se puede hacer gracias a la teoría y con eso fundamentamos la teoría también ¿no? y además mientras más practiquemos mayor dominio de la teoría también a ver chicos ahí está el problema número uno lúcete por favor ¿cuánto saldrá? tú dime solamente tu clave ¿ya? no te complique la vida me dice profe salió la A salió la B así de simple ¿sí? entonces me vas a decir si profe salió la A mi apellido es tal ¿no? entonces yo te voy a estar considerando el primero el primero que haga ¿cómo? aspa doble ¿qué clave sale Tigre? y me dices profe salió la D y me ha pedido tal aplicar aspa doble aspa doble claro por la forma que tiene chicos es el aspa doble pues no vas a aplicar el aspa doble ajá pero no pues no es que se está refiriendo si es aspa doble especial pero es aspa doble normal el aspa doble especial chicos se hace cuando es de cuarto grado ahí es aspa doble nada más especial para nada es que no sé cómo aplicar muy bien el aspa doble el aspa doble está ahí moviendo se descompone y debe cumplir tres veces en el aspa doble acuérdate sí hola ¿ya? ¿me escucha? sí, sí, sí ¿cuánto sale? escucho, escucho activen su micrófono por favor y me dicen profesor me sale la A apellido de la señorita que dijo que sale la A Doris Ramírez gracias Gracias. 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 5x por 2x. Ahí está. El 3, para que cumpla, podría ser, a ver, 3 por 1. ¿Sí? 3 por 1. Pero como es negativo, que sea menos 3 y acá 1. Y en aspita debe cumplir. Veamos, veamos. Hacemos el aspita grande. ¿Sí? A ver, por acá ponemos los resultados. 2x por menos 3, chicos y chicas, eso es menos 6x. Luego, el 2, el 5x está acá con el 1 que está acá. Multiplica en aspas, sale 5x. 5x. Haz un esfuerzo y suma, por favor. Hay que sumar eso, me sale menos x. ¿Y cumple o no cumple, tigre? Acá está, mira. Sí cumple. Entonces, estamos bien. Estamos en el camino correcto. Estamos bien. Ya cumplió una vez. Ahora debe cumplir dos veces más. O sea, en total tres veces. Pero se descompone ahora el tercer término. O sea, el que contiene a la variable y al cuadrado. Eso se descompone. Vamos a descomponer, ¿verdad? 2xy, 3xy. Se multiplica y se resta. 6 negativo, ¿cómo sería? Tendría que ser 2y y acá 3y. ¿Pero dónde sería nega? Nega, nega y posi, posi. Y ahora en aspita. Multiplicamos acá en aspas. Debe cumplir. Y a ver, 3, 5y con 3y. Haz un esfuerzo en aspas. ¿Cuánto sale? 15xy, ¿correcto? El 2x con el menos 2y. En aspas sale menos 4xy. Haz la suma. Súmalo y debe cumplir. A ver, fíjate. ¿Cuánto es? 15 menos 4, 11, ¿no? 11. Ajá. Sí, mira. Es justo lo que necesitas. Cumple, cumple. Muy bien, tigre. Ha cumplido. Ya está. Ahora debe verificar que cumple acá. ¿Qué pasaría si acá no cumple? Volvemos, borramos y volvemos a empezar. Porque debe cumplir sí o sí. Si acá no cumple, de nuevo empezamos todo, ¿ok? A ver, multiplica entonces. Menos 2y por 1, menos 2y. Ahí está. Ahora, 3y por menos 3, menos 9y. Menos 9y. Menos 2 con menos 9, chicos y chicas. ¿Sale cuánto? Menos 11, sí o no, jovencitos. Y cumple, mire. Aquí está, ¿eh? Excelente. Muy bien. Ha cumplido. Qué suerte, qué suerte. Entonces, vamos a colocar acá el resultado ya final. El resultado, chicos y chicas, sería así. El 5x menos 2y menos 3. Ahí está. 5x menos 2y menos 3. Cerramos, abrimos. 2x, 3y y 1, ¿sí? 2x, 3y y la unidad. Listo. ¿Qué te piden hallar en el ejercicio? Por favor, responde. Indica uno de los factores primos, Tigre. ¿Cuál aparece? Y lo dijo su compañera Ramírez Rodríguez, ¿no? Excelente. Muy bien, señorita. Excelente. No hay dudas. Es la más rápida del del oeste. Lo hizo correctamente avioncito, ¿no? Ajá. Listo. A ver. Entonces, chicos, así sería la 1. Sí. A ver, cualquier cosa ya saben, me preguntan, ¿ah? Sí. A ver, vamos a ver el segundo ejercicio y vamos a dejar también que ustedes participen, que me digan cuánto sale. Ah, profe, este es un olor de cabeza. Ah, chicos. ¿Quién fue? ¿Quién se lanzó a primero? A ver. Profe, este, me salió la B, mi apellido está, la sí, mejor, para allá deben de poner la nota en mi registro borrador. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo sí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el primero? ¿El más rápido del oeste? ¿Quién fue el segundo ejercicio? ¿Quién fue el primero? Sí. La C ¿Apedido? Monago Monago, la C Vamos a ponerle ahí la C de Monago Y en Monago lleva a Chile, ¿no? No lleva a Chile No, no lleva a Chile ¿No es así? Acá, ahí No lleva ningún Chile O sea, no es ninguna Ni esdrújula, ni aguda, ni grave, ¿no? No Ya, lo vamos a hacer ya A pedido de su compañero Que ya está desesperado por saber si está bien o no Bien, simplemente es cuestión de buscar los valores, nada más, ¿no? A ver El 6, 3 y 2, no hay otra Puede ser el 6 y 1, también puede ser, ¿no? Pero la idea es que cumple en hasta Entonces nos conviene que sea 1 y 2 por acá ¿Por qué? Porque al multiplicar cumple, mira 3 por 2, 6 Y 2 por 1, 2 Su suma 6 más 2, 8 Acá está Satisface, joven ¿Te das cuenta o no? Cumple, ¿no? Ahí está el 8 Estamos bien, entonces Ahora este 10y cuadrado Para que cumpla Me conviene que sea 5 y 2 5 y 2 Pero acá sería 5y Y acá 2y Y en aspita debe cumplir Veamos si cumple o no A ver, chicos ¿Cuánto es 2? 3 por 2, 6 Y 2 por 5, 10 En aspa, satisface 16 Acá, mira Debe cumplir acá, veamos 5 por 2, 10 Y 2 por 1, 2 10 más 2, 12 Excelente, mira, cumplido, ¿eh? Ya cumplió, pues, sí Entonces, chicos El resultado sería así P de x, y, igual El primer factor sería 3x, 5y y 1 3x, 5y y el 1 En forma horizontal Se toman los factores, ¿ah? El otro 2x, 2y y 2 2x, 2y y el 2 Ahí está Pero te piden hallar El factor primo Con mayor término independiente Chicos, entre estos Entre esos dos factores primos El primero y el segundo El que tiene mayor término independiente Sería este de acá Porque aquí es 2 Y el 2 es mayor que 1 Así que tu respuesta Tiburón Es esta de acá 2x, 2y Más 2, ¿sí? Y no era Y no hay respuesta Ah, pero No hay respuesta Chicos, chicos Chicos, ten cuidado Eso todavía se puede escribir Como Como, mira Como, como Ese 2 Ten cuidado Si no hay clave No te emociones No hay Profeta mal Planteas el problema Si tú te das cuenta Acá se puede factorizar el 2 Y quedaría así X más Y más 1 Ahora Este Tiene 1 Acá también 1 Son iguales Pero, ¿qué te parece Si lo introducimos Esto por acá? O sea, sería así 6x Más 10y Y más 2 Y luego al costado Queda x más y más 1 Entonces, ahora Ahora el factor primo Que tiene mayor Mayor coeficiente Mayor término independiente Sería este de acá Más champeada Por eso lo ha hecho Ah Este de acá 6x más 10y más 2 O sea, barquito sale Yo sabía eso Profesor Yo lo hice Hasta donde dice Px, y igual a 3x más 5y más 1 Pero después ya no podía ya Que entonces se factorizaba, ¿no? Sí, entonces ¿También o no, chicos? ¿Se factorizaba? No, se factorizaba Ese 2x y más 2y más 2 Por Castilla Llegué y yo pensé Que no había Bien, entonces Así sería el problema Tigres Vamos a pasar al tercero O sea Estamos dando la opción De que participen A ver, el tercero Por favor ¿Algún tiburón? Me sale la E Por eso sale la E Lo dijo su compañera Primero ¿A pedido? Esto también salió E Ramírez Ah, ¿y tu apellido, joven? ¿El mío? Sí Andía Andía, o sea Ramírez y Andía ¿Qué letra? ¿La C? La E Enano ¿Tú qué me dijiste, Ramírez? La E ¿Ustedes Rodríguez o Ramírez? ¿Cuál es tu primer apellido? Rodríguez Ah, Rodríguez Rodríguez Y Andía ¿Ya? Ahí está Hacemos un corazoncito Porque son los dos Que han hecho la fuerza Bien, vamos a colocar entonces El polinomio aquí abajito Para ver cuál Si está bien lo que han hecho Es compañero ¿Ya? Y le vamos a dar su nota Pues 3X por X, chicos A ver, el último Para que cumpla Nos conviene Que sea A ver Sería 5 por 3 ¿Sí? 9 más 5 9 Y más 5 14 Perfecto Estamos bien entonces El 8Y cuadrado Chicos, para que cumpla Me conviene Que sea Que sea 4 por 2 ¿Sí? 4Y 2Y Y debe cumplir En ASPA Veamos Veamos 3 por 2 Me da 6 Y más 4 Excelente Satisfaz Ahora acá 4 por 3 4 por 3 es 12 12 Y 2 por 5 Es 10 ¿Cuánto es 10 Más 12, chicos? 22 Excelente Mira, cumplido Entonces Por lo tanto El resultado sería así Sería 3X Más 4Y Y de YOYO Más 5 Y luego X Más 2X ¿Qué pasó ahí? ¿Quién puso X acá? Se equivocaron acá ¿Cómo va a ser X ahí? Si es Y Sería X Más Aquí sería 2Y Y más 3 ¿No? Entonces Uno de los factores primos Que aparece Es Justamente este de acá Por lo tanto La respuesta es esta Sí Ahí está Eso es ¿No? Sí Entonces ya está Pues Eso sería la respuesta Excelente, chicos Lo hicieron bien Rodríguez y Andía Excelente, chicos Muy bien Felicitaciones Sigamos avanzando Entonces Vamos avanzando Vamos avanzando Estamos ya en el problema 4 ¿Qué pasó? Se acaban los problemas de ASPA doble Se vienen los de ASPA doble especial A ver ¿Ese de ahí cuánto sale Tigre? Cualquiera que yo lo haya hecho Me dice por favor ¿Apedido Andía? ¿Quién fue el primero? ¿Apedido? Andía Andía Muy bien, Andía Se ve que Eres rápido Muy bien Y también lo dijo Monago ¿No? No fue 3X1E 3X X 3X1XYY Y después Uno por uno Todos estos son más Porque si yo Si yo los multiplico Y los sumo Me los compruebo Profesor 2Y Y el 4X ¿Pero qué te salió Monago? ¿La A? Sí, la A Bueno A mí Bueno Como me decía Mayor su marca oficina Entonces Yo Entonces Puedo más que dar Muy bien Muy bien Te felicito joven A ver Vamos a ver por acá Ya me dijo Inclusive Monago Me ha dicho Cómo lo ha hecho ¿No? Sí 3X por X Uno uno Ahí dice Y en aspa sale 4 3 Más uno Más uno Satisface 4 Y acá Y Y Y Y La canción ¿Ha escuchado la canción Y Y Igualito que la canción Ya Por acá Multiplicas Tres más uno Cuatro Ajá Y Y más Y Dos Y Ajá Excelente O sea Este problema Estaba al ojo Era directo O sea Sería 3X Más Y Más uno Y el otro Sería X Más Y Más uno Ahí está Mira Estaba al ojo ¿Qué piden allá Tiburón? A ver Piden allá El factor primo Con mayor suma De coeficientes Uye Claro Entonces Si te piden el factor primo Con mayor suma De coeficientes Yo sumo acá Si sumo acá En el primero Me sale 5 Y si sumo acá Los coeficientes Al sumar Sale 3 Y el que tiene mayor suma Sería 5 Pues Por eso la respuesta Sería la primera 5 Avión Ahí está Eso sería En la En la 5 Creo que Esa espada Simple y doble No Esa espada Especial En la 5 Porque Es de En la 5 Porque ya Esa X guarda Sí Sí Claro Ahí ya no es Esa espada Doble Especial Es una doble Especial A ver ¿Cuánto sale acá Tiburones? 3 A ver Saldrá 1 2 3 4 5 Porque te piden Cuántos factores primos Tienen Lo mínimo que puede tener Es 1 Lo máximo que puede tener Es 4 ¿Sí? Por eso Puede ser 1 Puede ser 2 Cualquier de esas claves Puede ser Factorizar Para que te Para que te des cuenta ¿No? Bien A ver Vamos 5 Minutos 5 segundos Para que lo Para que lo hagan a ver Es 2 ¿Se creerá de las claves? 1 2 2 1 3 4 5 Gracias. 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 Bien, a ver, vamos a ver entonces, chicos, cuánto salió. No hay respuestas al momento. Creo que tiene dos. Sí. Tiene dos. Tres. ¿Estás segura? Yo te indico los factores primos. Señorita, ¿me podías hacer su pedido, por favor? Rodríguez Ramírez. RR. Ahí está. Perfecto. Y también Monago, ¿no? Sí, pero te puedo indicar también los factores primos. A ver, ¿me ayudas cuando voy haciendo, ya? X al cuadrado más 2X más 5 es un factor primo. X al cuadrado más 2X más 2 es el otro factor primo. Ajá, o sea, 5 y 2. Ajá, X cuadrado. Sí. Y acá 5 y 2, entonces. Sí. Lo multiplicas. En Aspita, cuando tú haces el aspa, 5X cuadrado, 2X cuadrado sale 7, ¿no? Lo resta con el 11X. Lo resta con el 11X. A este término central se le va a restar 7, me queda 4. 2X. Y ese 4, ¿cómo sería Monago? 2X, 2X. 2X. 2 y 2. Sí, 2. Ajá. Y el más es menos por menos. Está bien, así es. Sí. Y debe cumplir acá. A ver, chicos. ¿Cuánto es menos 2 con menos? Menos más 4. Satisface. Menos 2 con el 2 de acá sale menos 4. Y el menos 2 con el 5, menos 10. Menos 10 con menos 4 es menos 14. Sí, cumple. Satisface. 2. Por lo tanto, tenía razón, Monago. Los factores que tú mencionabas son los siguientes. X al cuadrado menos 2X más 5. Más 5. Y el otro es X al cuadrado menos 2X más 2. Pero tú puedes factorizar ahí a pa simple y a nocio, ¿no? Como ya no se puede más, chicos y chicas, ahí nomás queda, pues. Porque ya no se puede hacer nada acá. Por más que tú intentes el a pa simple, no puede, no cumple por a pa simple. Entonces, la clave sería con toda confianza y seguridad la letra B. Porque solamente habría dos factores primos. Los factores primos serían este y este. Dos factores primos. La 6 también es de cuarto grado. La 6 es de cuarto grado, claro que sí. Entonces, ahí también la idea es aplicar el aspa doble especial, ¿sí? Aspa doble especial, chicos. Vamos. Los mismos son. E. 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 E, 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 ahí está, E. Bueno, por si acaso, yo solamente escucho la voz. No sé quién está hablando, ¿ah? Porque no estoy viendo los videos. Sánchez. 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 Susunaga. SS. Ahí está, SS. Sánchez Susunaga. SZ. Ah, SZ. ¿Qué tal? Sorry, sorry. ¿Así? Sí. Entonces, vamos a ver. Su compañera fue la más veloz del oriente. Ajá. Muy bien. Ah, entonces vamos a ver, ¿ah? Señorita, ¿cuáles son los valores del dieciocho? Porque acá el x cuadrado es x cuadrado por x, el x cuadrado es x cuadrado por x cuadrado. El dieciocho, ¿cómo lo hiciste? ¿Nueve y dos? O seis por tres. Seis por tres. Seis por tres. Seis por tres. ¿Dónde va el nega? En el seis. En el seis. Entonces, cuando tú haces en aspita simple, aquí va a salir menos seis x cuadrado y acá va a salir tres x al cuadrado. Al sumar estos dos resultados, me sale menos tres x al cuadrado, ¿correcto? Sí. Pero al término central, que es menos siete, ahí lo voy a colocar acá, menos siete. Le voy a restar lo que me ha salido. O sea, le voy a restar el menos tres. Y eso me sale menos cuatro x al cuadrado. Y ese menos cuatro, este menos cuatro que está acá, se descompone en dos. Bueno, en dos. Entonces, sería dos x. Para que cumpla, no me conviene dos x por dos. Me conviene cuatro x por x, ¿no, chicos? Pero como es negativo, uno tiene que ser nega. Nega, creo que me conviene al revés. Me conviene x, y acá menos cuatro x. Sí, o sea, este menos cuatro se descompone así. x por menos cuatro x, menos cuatro x cuadrado. Y ahora, haz pita simple por acá, y también por acá, ¿sí? A ver, x cuadrado por menos cuatro, eso es menos cuatro x cubo. Sí, y x cuadrado por x de x cubo. Al sumar, efectivamente, chicos, cumple. Sale menos tres x cubo. Y por acá, x multiplicado por tres, eso sería tres x. Lo voy a poner por acá. Y el menos cuatro multiplicado por seis, menos por menos más, y por cuatro, veinticuatro. Por veinticuatro x. Al sumar eso, sale veintisiete, ¿no? Perfecto. Ahí está. Cumple en ASPA, cumple en ASPA. Entonces, Tigre, el resultado vendría a ser en forma horizontal, pues. Acuérdate, x cuadrado, el x y el menos seis. x cuadrado, el x y el menos seis. Y luego, el x cuadrado, el menos cuatro x y el tres. Pero ahí no acaban las cosas, Tigre. ¿Por qué? Porque se puede hacer el ASPA simple. Mira, x por x, y acá tres por dos. Para que salga uno, más, y acá menos. Tres menos dos cumple. Acá también, mira, x por x, tres por uno. Pero para que salga menos cuatro, le pone menos por menos. Recuerda que este más de acá es menos por menos. Y menos tres con menos uno, menos cuatro. Entonces, el resultado ya finalmente sería x más tres, x menos dos. Así, x más tres, uno y x menos dos. En el otro, x menos tres y x menos uno. x menos tres y x menos uno. Entonces, ya está. ¿Cuántos son los factores primos? ¿Qué te piden? Indica uno de los factores primos. Oye, my gap, no hay clave. ¿Por qué? Porque los factores primos son ellos. Y acá en las claves no aparece ninguno de ellos. Interesante, ¿no? Chicos, entonces, acá está más la pregunta, pues. Acá no debe decir, indique un factor primo. Si no, debe decir... Entonces, tenías que factorizar hasta el último. Tenías que borrar eso, ¿ya? Acá. O sea, que no sea primo. Porque si es primo, ninguna de las claves sería. Solamente tiene que indicar un factor. Y un factor sería este de acá. Lo que aparece, pues, ¿no? x al cuadrado más x menos seis. Eso es justamente lo que está acá. Ajá, esto. Sí, esto de acá. Eso es el factor primo. Digo, el factor. No factor primo. Solo sería factor nada más, ¿sí? Y coincide con lo que había dicho su compañera, ¿no? Seguramente su compañera vio eso y de frente marcó. Pero en realidad tenía que tener cuidado porque debe ser factor primo. Digo, debe ser factor y no factor primo. Entonces, la clave, si es que borramos primo ahí, simplemente sería la letra A. Lo que dijo su compañera, ¿no? La letra D. No, la letra E. Se tiene que factorizar hasta la última, ¿no? Hasta donde ya no se pueda. Y en este caso se llegó hasta ahí, pues. En algunos problemas solamente van a quedar como factores cuadráticos. Pero en este caso se ha factorizado hasta factores lineales, pues. Bien, ahí está la número 6, chicos. Respuesta letra E. Sí, E. Enano. Pero borrando primo. El primo lo borra. Yo estoy probando valores, profe. Chicos, la 7 sí es un reto. A ver quién lo hace. Yo estoy probando valores, profe. No es ni 1, ni 2, ni 3. Sigue probando hasta que encuentres una raíz, por favor. La idea es acá encontrar una de las raíces. Prueba, por favor, y me dices cuánto sale, ¿ya? Mientras tanto, lo demás también, por favor, inténtenlo. Estoy dejando ahí un tiempito para que lo intenten. Tengo aquí para hallar la segunda ocasión roja. En ese momento se va aprovecharу la nueva discusión. Harán, guardadarte Purse suelta. Atenriz... Están ahí. Pero resulticus... ¿Tienes un botón? Si usarlo, vamos aalten. Solo para dar un encuentro. Yo también te quiero hacer ... Elise. Fue aquí. Gracias. Gracias. Yo ya sé cuál es el valor. Chicos, vamos a encontrar el valor. Fíjate cómo se encuentra. Voy a aplicar Ruffini. Fíjate, por favor. Quiero que tú lo hagas así igualito. Ruffini no era para... 1, 4. Sí, 1, 4 menos 17 y menos 60. Está completo y ordenado. Dejamos un espacio para el resto y el valor que vamos a reemplazar acá es el valor que anula. Seguramente muchos han reemplazado acá, ¿no? ¿Qué valor anula? Pero mucho más fácil que estar reemplazando aquí y operar a elevar al cubo es reemplazar en Ruffini. Acá en Ruffini. Recuerda que si el primer valor es 1 no se toma en cuenta, solo sería divisor de 60. El 60 tiene como divisores al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 10, al 12, al 20, al 15. O sea, hay un montón de divisores. Pero vamos a probar con uno de ellos. Por ejemplo, ¿podríamos probar tigre con el número 3? Quizás. A ver, hacemos el... Con el número 4, profesor. Niño, señor, número 4. Con el 4 vamos a probar. A ver, el 1, bájala. Ahí está el 1. 1 por 4, 4. Suma 8. 8 por 4, 32. Y si yo sumo 32 menos 17, ¿cuánto sale tiburón? 15, ¿no? Sí, 15 por 4, 60. Ajá, excelente. Mira, ¿eh? Si sale 0 acá al último, eso significa que si tú el 4 lo reemplazas aquí, también va a salir 0. Y me das cuenta que es mucho más fácil reemplazar acá que está reemplazando arriba. Entonces, la respuesta sería así, mira. Al toque nada más, ¿eh? Ese x igual a 4, su factor sería x menos 4. ¿Te acuerdas lo que te dije, no? El 4 pasa a restar y se forma x menos 4. ¿Y qué va a ir al costado? El cociente que se forma con estos valores. Ah, ya. O sea que si es 1, 8, 15, va a ser así. x cuadrado más 8x más 15. Una, pero fijarle. Lineal. Sí, pero tigre, tigre, aguanta. ¿Por qué? Porque acá se puede aplicar aspa simple. Ah. X por x, 5 por 3, 15. Y en aspa cumple, ¿eh? O sea que el resultado sería así. P de x igual a x menos 4. Y de acá salen 2 más. x más 5, que sería el segundo. Y el x más 3, que sería el tercero. Sale 3. ¿Y cuántos son los factores primos, chicos? 3. Cuéntalo, pues. Ah, inclusive dice cantidad de factores primos lineales. Lineales, un grado. Todos son lineales, de primer grado, ¿no? De primer grado, de primer grado. Entonces, tiene 3, ¿sí? Número de factores primos lineales es 3. Así que la clave, la letra C, casa, sería la respuesta. Entonces, chicos, ahí está el problema. Número 7. Así de fácil, chicos, ¿ya? Así de fácil. Vamos al octavo. Nos vamos al octavo. Si ya captaste la número 7, la octava te va a salir rapidito nomás, ¿ya? Similar, similar. Vamos, a ver. Vamos. Confío en ti. Ahí está la 8. Vamos, tigre, la 8. Ahí está la 8. 8, 8, 8. Profesor, me sale la E. No, eso era fácil, o sea, fácil. ¿A pedido? ¿A pedido? ¿RR? Sí, profesor. RR, ajá, ahí está. Vamos a ver entonces. Bien, ahí vamos a ver, chicos. Hay que aplicar RUFI. Sí, RUFI, RUFI. Con RUFI sale, ¿no? Ubica los valores. Es el 1, si no hay nada que haré antes de 1, el 8, el 19 y el 2. Obviamente, como todos están con coeficientes positivos, el valor que vamos a reemplazar acá va a ser el divisor de este último, pero que sea negativo. O sea, por ejemplo, un divisor del 12 es el 1, pero el 1 no va a anular, pues tienes que reemplazar un valor el opuesto, o sea, el negativo. Otro divisor del 12 es el 2, entonces podría reemplazar menos 2, o el 3, o menos 3, ¿no? ¿Qué valor ha reemplazado, señorita Rodríguez Rodríguez? Rodríguez Ramírez. ¿Con qué valor te salió? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6. Tiene que, tuvo que probar valores, porque si no, no salió. Pero por eso, ¿con qué valor le salió, señorita? Rodríguez, ¿te escuchó? Creo que se fue al baño. Vamos a, vamos a colocarnos otro, ¿ya? Ah, pero chicos, probamos con el, ¿con qué valor quieren? ¿Con el menos 2? ¿O con el menos 3? Ah, con el menos 2, ya, quizás tengamos suerte. Bájalo, ¿no? Profesor. ¿Sí? Eh, mire, ella dice que su conexión está mal, y que no le deja entrar ya el zoom. Oye, qué pena. Ya no hay problema, sí. Ojalá que se recupere. Sí, la conexión, ojalá que se recupere. Ah, ¿qué pasó? ¿Era negativo? Ah, yo estaba probando con positivo y no me salía. No, el positivo nunca va a anular, pues, tigre. Por lógica, si todos son valores positivos, bajo un positivo, acaba de crecer un número bien grande. Por eso, vamos a probar con el menos 2. El 1 baja, y acá sale menos 2, sumo, sale 6, menos 12, sumo, sale 7. Eh, no, no cumple, porque va a salir menos 14, y acá va a salir menos 2. La idea es que sea 0, porque queremos que anule. Bueno, si queremos que anule, podemos con el menos 3, a ver. Acá sería menos 3, suma, sale 5, menos 15, ¿sí o no, tigre? 4. Ajá, excelente, qué suerte, ¿ves? Ahí está, justo, ¿no? Entonces, mira, la respuesta va a ser así. ¿De dónde viene este x igual a menos 3? Viene de x más 3. ¿Y qué va al costado? Va esto, al costado va esto. x al cuadrado más 5. x cuadrado, 5x más 4. Si se puede por aspa, 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 aspa. Creo que sí, ¿no? As x por x, 4 y 1, satisfácele. 4 por 1. Ahí está, cumple, muy bien. Sería x más 3, por x más 4, y por x más 1. Ajá. Listo, chicos, ya está. Hemos aplicado el aspita simple luego al final, ¿no? x más 3, que es este de acá, y luego x más 4, y luego el x más 4. Nada más, así de simple. Así de simple, chicos. Después, vamos a hablar a sumar, ya. Te pide sumar factores primos. 10. Ya hice, x, 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 8. Sí, está bien. Esa es la respuesta. Pero te piden la suma de los primos. Tienen que sumar los primos, pues. A ver, sumemos los primos. El x suma de factores primos sería x más 3, más x más 4, y más x más 1. Eso sale 3x más 8. Y efectivamente Rodríguez Ramírez lo hizo, ¿no? Muy bien, es la más rápida del oriente. Oriente, oeste, sur, norte, este. Bien, chicos, pasamos al noveno. El noveno sí lo van a hacer todos porque es aspa doble, nada más. El aspa doble es mucho más elemental, ¿no, chicos? Más elemental que estar buscando una raíz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto sale? ¿Qué? ¿Barco? ¿Barco? Sí, apellido. Sánchez Osunaga. Ajá, muy bien, señorita. La segunda, ya es su reemplazo, usted ya, de la más rápida ahora. A ver, vamos a hacerlo por acá, entonces. Ahí está. ¿Qué valores, Sánchez? Por favor, dime los valores para ya hacerlo más rápido. ¿5 y 3 o 15 por 1? ¿5 y 3? Ajá, muy bien. Sigue, por favor. ¿Y en el último? ¿7 y 2? ¿7 y 2? A ver, vamos a multiplicar, ¿ya? Debe cumplir, ¿ah? Ahí también va a salir la A, pero también la A. Será, será, será. Bueno, ahí no cumple, ¿ah? Porque va a salir 31. No, no. Sí, 31. Y es 41. Creo que es al revés. 2 y 7. A ver, vamos a probar. Ahora sí, ¿no? Ahí sí cumple, mira. A ver, multiplica, por favor, ¿ah? 5 por 7, 35. Y 3 por 2, 6. 35 más 6, chicos y chicas. 41, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, el término que está acá, el tercer término, es 2y por 10. Debe cumplir. Vamos a ponerle y por 2y. Pero como es nega, alguien tiene que ser nega. Nega arriba y poste abajo. ¿Sí? Vamos a multiplicar. 10 menos 3, 7. Ajá, cumple. ¿Sí? ¿Captan eso? 5 por 2 es 10. Y 3 por menos 1 es menos 3. Suma. 10 menos 3, sale 7. Cumple. Y acá también, a ver. Menos y con el 7, menos 7 es y. Y 2 por 2, 4. ¿Cuánto es menos 7 más 4? Menos 3y. Y efectivamente cumple, mira. Ahí está. Ah, entonces, el resultado, chicos, vendría a ser el siguiente. Por acá escribo el resultado. B de x, y va a ser igual a 5x menos y más 2, paréntesis. El otro, 3x más 2y más 7. ¿Pero qué piden hallar en este problema? Indica el factor primo con mayor suma de coeficientes. Nosotros sumamos acá los coeficientes. A ver, chicos, sumen a ver 5 con el menos 1 y con el 2. La suma es 6. Y por acá, la suma de coeficientes sale 12, ¿no? 5 más 7, 12. Listo, ahí está. Entonces, la respuesta es el que tiene mayor suma. O sea, sería 3x más 2y más 7. Entonces, la mayor suma de coeficientes, ¿no? Claro, acá sale, mira, 12. Acá sale, o sea, te equivocaste por un pelito, ¿no? La letra A era, porque ahí la suma es 12 y acá en el otro sale un poquito menos. Pero igual se considera su participación. Muy bien, es correcto, entonces. Bien, entonces, tengan en cuenta que cuando te piden suma de coeficientes, tienes que ver si te piden el máximo. En ese caso es el mayor. Bueno, como el mayor es 12, sería 3x más 2y más 7 es la clave. La letra A sería la respuesta. A ver, sigamos avanzando. El problema número 10 es para que apliquen Ruffini. Uh, nah. Pero peor valor es nada más. Es lo que no me gusta del aspas doble simple. Parece mentira, pero Ruffini es el más fácil de todos los criterios, ¿ah? Muchos le tienen miedo a Ruffini, pero sin embargo es lo más fácil. No, no, es fácil dividir, pero... Yo más bien pienso que es más fácil esto que el aspas doble o que el aspas doble especial. Pero, ¿ahí hay valores? Este es más fácil, mira. Solamente trazas a Ruffini, trazas a Ruffini, coloca los valores. 1, menos 3, menos 13 y 15. Y como acá adelante es 1, solamente tienes que preocuparte en encontrar los divisores del 5. Y esos valores vas probando, pues. Por ejemplo, un divisor del 5, ¿cuál es? Profe, el 1. ¿Tú crees que con el 1 salga? A ver, baja, ponle 1. El 1 baja, multiplico, sumo, sale menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Acá sale menos 15 y menos 15 por 1, menos 1. ¿Qué suerte? ¿Qué suerte, mira? ¿Qué suerte, qué suerte? Usted ya sabe. Usted tiene suerte, profesor, pero yo elijo un número al azar y no me sale. Este 1 pasa a restar x menos 1, y lo demás es esto. Y se acabó el problema. Así de simple. El cuadrado, menos 2x, menos 15, ¿no? ¿Sí? Y ahí podemos aplicar la c. Muy bien. Un apas simple, chicos. x por x, 5 y 3. Para que cumpla menos más. Entonces satisface. Lo que haría x menos 1, x menos 5, y x más 3. Y se acabó el problema. ¿Pero qué piden allá? Dice uno de los factores. ¿Cuál aparece en las claves casita? Lo dijo su compañero muy bien, joven, ¿ah? Ahí está. Pero nadie se habló. ¿Cómo? Nadie se habló. Sí, lo dijo su compañero. Lo ha escuchado, creo. Está sordo. O estáis en tu micrófono. Bien, a ver, vamos a ver. A ti le salió con menos 1, ¿no? ¿Quién ha probado x igual a menos 3? Y más igual. Claro, no necesariamente va a ser siempre el 1. Puede ser también negativo, ¿no? Su compañero lo probó con el menos 3 y encontró. Claro, justamente acá está, mira. Los valores que anula. O sea, tú puedes probar con el 1. O también, mira. Igualas a 0 acá, sale menos 3. Si tú hubieras puesto acá arriba menos 3, y también hubieras llegado a esto. Y no solamente con el menos 3. También si tú hubieras igualado a 0 acá, el 5. Si tú hubieras reemplazado 5 acá, también va a salir 0. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente ahí va a haber un valor. Posiblemente haya más de 1, ¿sí? Entonces, tened en cuenta eso. Chicos, la 11. Mira, la 11 sí para ustedes es un regalo, ¿ah? Ah, ja, ja. La 11. Aspa simple, joder. Pero... Tiene que completar valores. Tiene que completar valores. Está ordenada y perfecta. ¿Este es aspa simple o aspa doble especial? ¿Qué dices? Especial. Aspa simple. Porque si fuera aspa simple, descompones y en aspa ya está. Digo, aspa especial. Aspa doble especial. Especial es. ¿Y para que sea especial tiene que estar completo? No, no. El profesor, ¿es para completar ahí le agregamos cero, no? ¿O qué fue eso? Claro, para completar se tiene que completar con cero. Bien, a ver, vamos a verlo entonces, ¿ah? A pedido del público, vamos a verlo. ¿Cómo sería esta? Si fuera aspa simple, no conviene. Sí, es el doble especial, caballero. Aunque no queramos. Ya, mira, vamos a hacerlo para acá. X cuarta, no está el término cúbico, sería 0X al cubo. Menos 40X cuadrado, no está el término lineal, sería 0X. Y más el 144. Ahora sí, descompones. Cuadrado, cuadrado. Y como es 144, 12 por 12. En aspita, ¿cuánto sale? A ver, en aspa. Vamos a apuntar entonces en aspa. Término central nada más, ¿eh? Chicos, 12X al cuadrado, y acá también en aspa 12X. Como sale 24. A este término central le voy a restar 24. A la restable 24. No, 16, 16. A ver, cuidado, vas a rezar bien, ¿ah? Es menos 40, ¿cuánto y signo? Ah, sí, sí, sí. Le voy a restar 24. Me va a salir menos 64X al cuadrado. ¿Sí, no, tiburón? Sí, sí. Y eso lo descompones en 8X. Y 8X. Pero como es negativo, menos más. Y efectivamente cumple, mira, porque acá sería 8 menos 8, cerro. Acá multiplicas 96 menos 90, cerro. Esto quedaría así. X al cuadrado menos 8X más 12, que sería desde acá hasta acá. Y el otro sería lo mismo, pero con más. O sea, X al cuadrado más 8X más 12. Pero, joven, ahí se podrá aplicar un aspita o ya no ya, a ver. Sí, pues no se aplica aspita. Claro que sí, XX, 6 y 2 son 8, ¿no? Pero como es menos 8, es menos menos. En cambio, acá sería X por X, acá sería 6 por 2, 12 y más más, para que cumpla y salga más 8. O sea, satisfacen aspas, joven. Satisfacen aspas. Entonces, ¿qué haría así? X menos 6 por X menos 2 por X más 6 y por X más 2. Ahí es. Eso es, sí. Pero, ¿qué piden hallar en el problema? Indique la cantidad de factores primos. Son 4, chicos. Cuéntalos. 1, 2, 3, 4. Entonces, quedan 4 factores primos. Y la clave sería dedo. Así de simple sale el dedo. Bien, jóvenes. Hasta ahí vamos a llegar ya, porque nos ha ganado el tiempo. Debido a que ese tema es un poco más elaborado. No son tan directos los problemas. Hemos podido hacer esa cantidad de ejercicios. Pero suficiente para que puedan hacer la tarea. 5 ejercicios de tarea, ¿no? Ahora sí, ya no llegamos. Vamos a compartir el PDF. Para que lo tengan y puedan tener todas las capturas. ¿Qué tema es? ¿Tan rápido pasó la hora, profesor? ¿Actualización 2? ¿Qué tiempo es? Ajá. Clase 2. Segundo bimestre. Ustedes son de talentos, ¿no? Talentos. Segundo año. Segundo año. Año. Ahí sí quedan talentos. Oh, no. En talentos, profesor, deben ser más pros en acá, ¿no? Tercer, no. Quinto. Chicos, chicos. ¿Sabían ustedes que talentos trabaja con el material de tercer año? ¿En serio? ¿En serio? Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé quién había dicho. El año pasado trabajaban con el material de segundo año. El año pasado trabajaban con segundo año. Sí, sí, sí. Entonces, profesor, profesor, entonces talentos hace un año más que nosotros. Claro. Y ahí lo curioso es que en talentos la mayoría son alumnos de sexto grado de primaria. ¿Y los que están ya en cuarto grado creo que pasan a uni? No, los que están en uni, hay alumnos de primer año secundario en uni. Sí, hay varios chicos que son de... Pero a veces serán súper pros, ¿sí? No, simplemente son igual que ustedes, desempeñosos. Y que quieren hacer algo nuevo, pues. Que les gusta la exigencia. ¿Y cómo ingresan talentos si son igual a nosotros? ¿Cómo ingresan? Nada, profesor. Solamente tienes que hablar con el director que te tome un examen. Y si apruebas el examen, ya estás. Así de simple. Pero eso tienes que hacerlo al inicio del año. Ahora ya no se puede ya. Quizás después de las vacaciones se pueda. Porque siempre en agosto hay vacaciones, ¿no? Julio, agosto creo que hay vacaciones. Puede decir, profe, para después del receso de medio año, puedo incorporarme, tomarme un examen y ya estoy capacitado. Te toman un examen, apruebas y te mandan a UNI para que te lo quees con las fórmulas. Profesor, ¿y el promedio de notas en los 10 primeros? ¿Eso no cuenta? No, ¿no? Eso es para que ellos te promuevan, o sea, te inviten. Por ejemplo, si ven tus notas son elevadísimas, pues hay que mandar una invitación. Y te mandan una invitación para que vayas a UNI. Si no te ha llegado la invitación es porque de repente todavía tu promedio no es tan elevado, ¿no? Pero siempre llama. Ah, chicos, ahí está el enlace. Traten de descargar, por favor, el PDF. Factorización 2, tiene que decir ahí. Sí está, ¿no? ¿Se puede cerrar? Ya, chicos, entonces ahí no vas a quedar, ¿ya? No se olviden, solo 5 ejercicios de tarea. Y nada más. Solo 5, nada más. Y eso sería todo. Cuídense, Marín, chicos. Hasta la próxima. Chau, profesor. Chau, profesor. Hacemos un provecho con el almuerzo para los que no han almorzado. Chau, profesor. Hasta luego, fídense.